¡Suscríbete al canal! 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 Los talan con motosierra y al final los cortan en pedazos porque lo pueden necesitar para, por ejemplo, hacer una cabaña, hacer una galera, hacer diferentes cosas con la madera, con la tabla. O si no, venderlas para construir sus muros, postes. Donde yo vivo me gustaría que ya no sigan talando porque afecta mucho a la comunidad. Decirles que ya no, que ya no lo hagan porque viven muchos animales. Tener árboles me ayuda a tener oxígeno. Te puede dar sombra. Te puede ayudar mucho en la vida de otras personas y en la tuya. Cada año millones de mariposas monarca viajan hasta 4200 kilómetros desde el norte del continente hasta nuestro país para pasar el invierno en las zonas boscosas entre el Estado de México y Michoacán. Niñas, niños y jóvenes de Toma de Agua Michoacán se organizaron para reforestar uno de los bosques donde inverna la mariposa monarca. En esta tarea unos ayudan sembrando y otros como los hermanos Lot y Rubén contabilizando las acciones. Somos un grupo de niños de la comunidad de Toma de Agua del municipio de Estacuero. Estamos plantando arbolitos para reforestar en los bosques de la mariposa monarca. Lo que producimos es pino, encino, fresno y aire. Y esto lo estamos trasplantando. Nosotros preparamos la tierra recolectando las hojas de los árboles que caen para convertirla en lama orgánica o en abono orgánico. Para empezar a plantar los arbolitos o las bellotas para que germine el encino. Estos arbolitos que ahorita están trasplantando los buscamos donde hay un árbol de ese tipo. Y así nada más sacamos la plantita de la tierra y la venimos a trasplantar aquí. Ya después de eso viene la preparación de buscar algún lugar donde poderlos plantar para que ellos vayan creciendo a lo que nosotros queremos. Que vayan creciendo para mejorar el agua, el aire y todo eso. ¡Vayan creciendo para mejorar el agua! Aquí llevamos el punteo, empezando por el llenado de bolsa por composta que traemos del bosque. Aquí el tercer equipo son Ian y a Mireya y es el equipo que ha llenado más bolsas. Nosotros sentimos que ayudamos al contar, mantenemos organizado y es como que nos ayudamos mutuamente. Aunque hemos estado aquí debido a la pandemia en celados, pues sí hemos podido ayudar al grupo. A nosotros nos gusta mucho plantar arbolitos y regarlos. Traemos el agua de la barranca o del registro. El oyamel a mí me gusta porque estas hojitas se entierran ya cuando están más macizas. Entonces a este a mí me gusta porque aquí ejercen las mariposas monarcas. Estas son las bellotas del encino y así cuando ya tiene el moquito, esta ya es su tallo y ya se puede trasplantar. Estas son las artesanías que hacemos con el pino. Este es un frutero y aquí se meten las frutas. Y este necesita otro tipo de okoshal porque con el delgadito no se puede, solamente es con un okoshal más grueso. Que tiene que resistir a que lo tejan y a que dé la vuelta sin que se quebre. Nosotros llevamos cuatro años llevando. Cuatro y medio. Al plantar arbolitos estábamos dando vida. Conformándose a la ciencia y el conocimiento vamos derribando mitos que solo han servido para separar a los seres humanos. ¿Por qué te digo esto? Descúbrelo en las breves. En el mundo hay personas con colores de piel y rasgos físicos distintos. Sin embargo, desde el punto de vista biológico, los seres humanos pertenecemos a una misma raza. Las diferencias en el color de la piel se generan por la combinación de dos tipos de pigmentos llamados melanina. Uno marrón perduzco es la eumelanina y el otro rojo amarillento se llama feomelanina. Un pequeño número de genes definen esa combinación, aunque también intervienen otros factores como la adaptación, lo largo de los siglos o las distintas geografías del planeta. Por eso, en lugares soleados, las personas desarrollamos la piel oscura que protege contra el exceso de rayos ultravioleta. Mientras que en los lugares fríos, la piel clara permite captar más de estos rayos para procesar la vitamina D y evitar el raquitismo. Recuerda, aunque nos veamos diferentes, todas y todos pertenecemos a una misma raza. Seguramente has escuchado en distintas ocasiones la palabra racismo, pero ¿sabes qué significa? El racismo por lo general establece un orden jerárquico entre los distintos grupos humanos para privilegiar o colocar a uno de ellos por encima de los demás. Al hablar de racismo, nos estamos refiriendo a un tipo de discriminación que se produce cuando una persona o un grupo de personas siente miedo, odio o rechazo hacia otros seres humanos por tener características o cualidades distintas, como puede ser el color de piel, el idioma o el lugar de nacimiento. Es importante reconocer que el racismo está presente en nuestras vidas y debemos reflexionar sobre ello para poder cambiarlo. Solo somos una raza humana y todas las personas somos igual de importantes. Hoy en tu sección Dinos veremos el video de Belén. Ella nos habla sobre el maltrato animal, así como de la importancia de cuidar a las mascotas que están bajo nuestra responsabilidad. Hola, mi nombre es Belén y les voy a hablar del maltrato animal. Me preocupa el maltrato animal porque esto puede suceder en cualquier ciudad o país y nadie se va a dar cuenta. Yo tengo un perrito al cual rescaté en la calle que se llama Lola. Cuando la vi, la quise adoptar y mis papás me dejaron. Hay personas que fueron criadas con valores, que se les enseñó a que un animal es un ser vivo y que no hay que maltratarlo, pero hay personas que nos logran entender que los animales son sedesivos. Seres a los cuales hay que cuidar, alimentar, porque es una responsabilidad. No puedes tenerlo solo por diversión o porque no tienes nada más que hacer si no lo vas a cuidar. Si te digo, imagina cuál va a ser el transporte del futuro. ¿Qué escenas llegan a tu mente? Tal vez pensaste en patines voladores o en la teletransportación, pero Jonathan de Bolivia cree que el transporte del futuro quizá ya esté en tus manos. Esta es una nota de pica, nuestro noticiero amigo en Sudamérica. Hola, mi nombre es Jonathan. Normalmente por este problema de la pandemia COVID-19, se me hizo la necesidad de transportarme. Como no hay todavía mucha afluencia de vehículos, entonces tengo que utilizar la bicicleta. Tengo que hacer el uso de bicicleta para transportarme y llegar puntual a mi trabajo. Lo bueno de todo esto es que nuestro alcalde dio la noticia que se iban a abrir cinco ciclovías de diferentes macrodistritos. En esto entonces nos favorece a nosotros lo que manejamos bicicleta para poder llegar a nuestra ruta o destino donde estamos yendo. Tenemos baches en las calles, tenemos bocas de tormentas que a veces no se les puede notar cuando estamos yendo a velocidades. Sería bueno que lo señalicen. Ahí vemos claramente que cuando un vehículo pasa no respeta la velocidad. Incluso hay un niño pasando con su motocicleta motor, no se les respeta. Entonces eso es muy peligroso. Conductores también tendrían que tomar conciencia de eso. Tener precaución de cada uno en revisar la bicicleta si está bien. Y también respeten lo que tiene que ser siempre estar apegado hacia la derecha. Nosotros no somos todos unos cracks para estar manejando a toda velocidad, incluso sobrepasando los vehículos. Otro punto importante también en lo que tiene que ser el uso del barbijo. Nosotros que estamos constantemente manejando la bicicleta, hacemos un tipo de ejercicio que es parecido al cardio. Entonces al estar manejando constantemente nos agitamos. Necesitamos una parte de nuestro cuerpo que inhale oxígeno. Entonces al momento de nosotros estar con barbijo no le damos esa inhalación de oxígeno a nuestros pulmones. En donde nos hace que nos fatiguemos y nos cansemos más. En esa parte tal vez nos podrían entender los señores de los policías que están haciendo los controles. Que no nos vengan a atacar, no es porque queremos sacarnos y estar así libre, no. Nosotros nos cansamos y un cacho nos bajamos el barbijo es para respirar. No es para estar ahí descubriéndonos y no queremos protegernos, no. Es un momento para respirar. Sabemos que es riesgoso, pero también necesitamos nosotros respirar el oxígeno que debería ser, ¿no? Y si se va a ir la ciclovía a fin de mes, aprovechemos y respetemos las reglas. Aprender programación y robótica, reforestar bosques o transportarse en bicicleta. Son historias en territorios y culturas diferentes que tienen en común a niñas, niños y jóvenes realizando acciones para transformar su entorno. Espero que hayas disfrutado tanto como nosotros las historias que te presentamos el día de hoy. Te invito a que visites nuestra página de Facebook, donde encontrarás notas iguales o más interesantes todavía. Y aunque por ahora debo despedirme, no lo olvides. Nos vemos la próxima semana con más de Vientos, noticias que vuelan. ¡Suscríbete!